Cloud Cutter Aunque inicialmente podría sonar como un nombre bastante particular por su traducción al español, que es el cortador de nubes, la verdad es que detrás de este título un poco raro se esconde un juego que, por definirlo de algún modo, es frustrante. Pero no es frustrante porque sea difícil o porque sea un mal juego, es frustrante porque este juego pudo haber sido algo grandioso. En serio se los digo, creo que el potencial que tenía este juego es mucho más de lo que los desarrolladores han llegado a ser. No sé si es porque es su primer juego o cuáles son los motivos que se quedaron sin presupuesto. Les explico, yo sé que los shooting up de este estilo tampoco es que son los juegos la panacea o los más vendidos, pero es que este juego tenía todos los papeles para hacer mucho más. Lo primero que vamos a hablar es del apartado técnico. Es un apartado técnico soberbio. Está hecho en Unreal Engine y la verdad es que se nota el esmero que han puesto los creadores en el juego. Aunque tiene sus detallitos, evidentemente no vamos a hablar de una producción triple A, de unos estudios más grandes. Pero a pesar de todo, para hacer un estudio indie, a mí me parece que se ve increíblemente bien para el género de juego que es. Además, por ejemplo, cuando le disparamos a los aviones, estos caen en el mar o se estrellan en la tierra de manera bastante realista, lo cual para mí es un detalle muy interesante. Luego, si hundimos un barco, este pues se hunde dentro del mar y queda todo pues anclado allí. Y así los escenarios, la verdad es que son bastante variados, ¿no? Hay diferentes tipos de escenarios y todos ellos con una calidad bastante alta. La verdad es que desde el punto de vista gráfico, a mí me parece que estos desarrolladores han hecho un gran trabajo. Y eso es lo primero que nos damos cuenta. Y por allí viene el por qué también se hace un poco frustrante este título. Porque es un shooting up y entonces ya desde el punto de vista del apartado gráfico se nota que le han puesto muchísimo mimo y cariño. Y el juego es bastante divertido tal cual como está. Pero con unos pequeños cambios, este juego podría haber sido realmente un juego mucho mejor, mucho más reconocido. Y que la verdad hubiera causado yo creo que un mayor impacto en lo que es el género de los shooting up. Como ya dije, el apartado técnico pues es soberbio desde todo punto de vista. Está muy bueno, los gráficos ya los mencioné. Pero entonces digamos que los pequeños problemas vienen cuando te das cuenta de algunos detalles de la jugabilidad. El juego al inicio se me hacía algo lento. Pero luego cuando vas jugando te das cuenta de que el ritmo es correcto. Más o menos para los movimientos y para lo que el juego va planteando. Quizás al inicio te pueda parecer un poquitín lento como dije. Pero luego cuando llegas a ciertos niveles te das cuenta que es el ritmo correcto. Porque de otro modo posiblemente sería bastante más difícil o injugable. Entonces esa parte la podemos colocar como algo que hay que jugar más antes de tomar una decisión. Entonces les digo que le den una oportunidad en ese aspecto si el primer contacto les parece eso. Pero donde vienen los problemas es sobre todo en la variedad. ¿A qué me refiero? Lo primero es en las armas. O sea todas las armas se hacen realmente repetitivas. Porque cuando una de las cosas más interesantes de todo Shoot'em Up son las armas que vas consiguiendo. Y acá realmente no hay diferentes armas. Sino que la única arma que tiene lo que hace es ir subiendo de nivel. Lo cual no sería tan malo si no fuera por dos cosas. Lo primero es que estéticamente pues no cambia muchísimo. Cambia digamos el color del rayo y luego la cantidad de rayos. Pero son siempre como el mismo rayo. Y eso pues le resta un poco de versatilidad ¿no? De variedad a lo que son las armas que pues siempre se ven como iguales. Pero entonces el otro problema es que se supone que a medida que tú vas jugando y esto se va volviendo más poderoso. El problema está en que los enemigos también se van volviendo más poderosos. Y entonces al final pareciera que realmente nunca estás mejorando de armas. Sino que como que lo único que haces es mantenerte al nivel de los enemigos. No hay nunca ese momento en el que te sientes súper poderoso porque has logrado pasar cuatro o cinco niveles sin que te maten. Y así obteniendo pues el poder más alto ¿no? Y te hace sentir como que súper poderoso. Y que cuando mueres como que has perdido demasiado ¿no? Hay mucha gente que si muere pues reinicia el juego desde el principio justo por eso. Y acá esto me ha pasado de manera constante. Que es que como las armas no tienen esa variedad que uno desearía. Pues como que no importa mucho al final si tienes un rayo o tienes color morado o tienes uno color verde o tienes cuatro color azul. O sea no hay una variedad. Pero también por otro lado está lo que decía. En este juego debieron haberte primero permitido escoger naves. Por ejemplo tener dos o tres naves distintas con diferentes características que te permitieran darle una rejugabilidad al juego. De manera que pudieras jugar con una nave y luego con otra y así tener diferentes formas de acercarte ¿no? Quizás un helicóptero. Otra cosa que le diera mayor variedad como hacen muchos otros títulos. Porque después de todo pues estos títulos no son particularmente largos. Y una vez más o menos te lo sabes. Entonces pues te los puedes pasar en poco tiempo. Entonces eso le hubiera dado rejugabilidad. Pero también creo que al mismo tiempo hubieran podido agregar algunos aspectos de RPG. En el sentido de que quizás conseguir dinero durante el juego que te permitieran mejorar la nave. O ir comprando armas de manera que pudieras agregarle también ese toque ¿no? De versatilidad. Mejorar partes de la nave o mejorar armamento. Comprar armamento distinto. Cosas que justamente hiciera que el juego pues tuviera muchísima más rejugabilidad. No solamente al tener más de una nave. Dos o tres. Sino que también pues la forma en que puedes ir afrontando los retos es completamente distinto. Al ir comprando diferentes naves. Y creo que esto hubiera ayudado muchísimo al título. Porque como digo el juego de verdad que a mí me enganchó. Lo jugué hasta como el séptimo nivel. Y quería seguir jugando. Si no hubiera sido porque tenía que hacer este review. La verdad es que no me hubiera detenido. Porque es que me encanta. Me parece de verdad un título muy bien hecho. Y que los desarrolladores han hecho un gran trabajo. Pero siento justamente que le faltó ese paso adicional para que este juego fuera mucho más. Porque de verdad que gráficamente es una pasada. La jugabilidad está bastante bien. Pero tiene esos detallitos que lo limitan en lo que pudo ser. Además de eso creo que esto es parte a la digamos a lo novatos de los desarrolladores. Porque ahí el menú de inicio por ejemplo es bastante simplista. Demasiado como amateur. Un menú que básicamente es una foto con un texto. Entonces se ve un poco como hecho en pain por así decirlo. Y de hecho yo tengo el problema de que a mí me ha ocurrido que como mi monitor es a 4K con este juego. Entonces tengo un problema que es el que el menú de selección de nivel. Que cuando tú inicias pues va seleccionando nivel. Se ve cortado porque no sé por qué motivo en 4K el menú no funciona correctamente. Entonces lo único que ves es como los niveles. El primer nivel no lo ves bien sino que tienes que ir a ojo por ciento y presionar y aceptar. Y luego ya a medida que vas pasando niveles. Pues vas viendo los niveles que has pasado. Pero siempre el último al que vas a jugar no logras verlo. Porque queda como fuera de la pantalla a la mitad. Entonces son detallitos que se nota que los desarrolladores no han tenido ni tiempo de probar. Porque eso basta con colocar el juego en una resolución como 4K y ver cómo funciona el menú. Entonces imagino que los desarrolladores ni siquiera tienen acceso por ejemplo a un monitor 4K. Y no han podido ver cómo funciona el juego allí. Entonces son detallitos que podrían hacer. Saben que la gente se frustre con el juego. Y no me gustaría porque repito. Es un juego que desde mi punto de vista tiene una calidad enorme. Pero que podría haber sido mucho mejor. Creo que si los desarrolladores agregan más armas. Aunque tiene armas secundarias y otros tipos de ataques. En el sentido que tiene la bomba que acaba con todo. Y luego tiene una especie de rayo. A lo que me refiero es que el arma principal debería ser más allá de rayitos y misiles que no controla. Sino que de pronto controlas un láser o algún arma supersónica. O un arma que se divide en tres. Es decir que haya diferentes maneras de jugar al juego. Y si además le colocas elementos RPG. Que digamos mejorar tu nave. Subir de nivel. Comprar partes. Este juego es que puede ser la leche. Como dicen los españoles. De verdad que se los recomiendo. Incluso en la situación que está. Porque es que es un juego que está completo y está bastante bien. Ya el juego no está en Early Access por cuanto sé. Por lo que lamento mucho eso. Porque de haber sabido esto antes. A lo mejor este tipo de consejos. Los desarrolladores los hubieran podido tomar. Y aplicarlos al juego. Como digo. No es un mal juego para nada. Incluso tal cual como está. Es un juegazo enorme. Si te gustan los shoot'em up. Solo que es frustrante ver tanto potencial desperdiciado. Aún así. Repito. Te lo recomiendo al 100%. Gracias. Gracias. Gracias.